¿Pogramos de televisión? ¿Con mis propios chiles? Se ve mejor que Pamela Anderson. Les presentamos a la sexy sirena mexicana Paulina a continuación. Siente en la playa y fuera de esta. Varios paparazzi han estado vigilando las playas de Miami. Pero esta rubia sensación no es quien ustedes piensan que es. Es la candente y estrella latina Paulina Rubio. Y el que la confundan con Pamela Lee no ha dañado en nada su carrera. Tal vez porque tenemos el mismo color de ojos o de cabello. Pero yo soy cantante. Me gusta mi música y... No sé si eso me gusta. ¿Por qué no? ¿A quién se puede culpar por esta confusión? Como Pamela es una belleza. Con tanta sensualidad que puede calentar esta alberca. Y al igual que Pam no teme mostrarse en público. Solo escuchen a los paparazzi de Miami derretirse. Mírala, mírala que hermosa. Su vida privada es tan abierta como la sección amarilla. Se metió al agua con su ninguini. Se veía hermosa. Esta chica seductora de 22 años ya es una estrella de éxito en las telenovelas y cantante de pop en su país natal, México. Y pronto espera entrar a nuestro país como su maestra, Selena. ¿Por qué no tener mi propio programa de televisión con mi propio estilo? Una tormenta de controversia cayó sobre la comunidad latina de este país y no es por las facultades de actriz, sino por su romance con este hombre. Ricardo Boffy. Estuvieron en la playa besándose y todo. Esto fue lo que hizo que los paparazzi lo seguían por todas partes. Pues si Pamela se casó con el rockero Tommy Lee, ¿por qué está tan mal que Paulina se enamoré de Ricardo? No es fácil, Ricardo está casado. Nada de lo que con la hija de Julio Iglesias. ¡Oh, my God! Es un hombre muy especial para mí. El amor es importante porque es el amor mentira. Aunque Ricardo está separado de la hija de Julio, hay preocupación de que la ira de Julio pueda dañar la carrera musical de Paulina. Pero parece que a ellos no les preocupa. No lo sé, deberían preguntarle. Comparada con la relación de esta pareja, la relación de Tommy Lee y Pam parece solo de amigos. Y la hermosa Paulina Rubio quiere que sus admiradores sepan una cosa. Soy más que una cara bonita. Bien, no estorba. Mírala, mírala. Creo que ella podría tener una carrera en este...